Vale. Fuera, junquillos, con mucho cuidadito, retiramos el cristal. ¿Y sabéis también qué vamos a retirar? Las bisagras. Las bisagras viejas, fuera. Fuera, antiguas bisagras. Eso es. Y ahora, ¿qué necesito? Necesito una lijadora para descubrir qué madera tengo abajo. Tenemos una tabla, para ahí, justo. Vale. Vale, lo tengo. Así, la presentamos y vamos con la agrapadora. Muy bien. Presentamos la pieza y movemos. La barra la presentamos ya ahí en su sitio. Ahora está todo ordenadito y bien colocado en su sitio. No me digáis, ¿eh?